Bienvenidos, estamos aquí con la gran autora mexicana Margo Glanz y Kiara Doná, quien la entrevistará el día de hoy. Voy a leerles una breve semblanza de Kiara y después presentaremos a Margo para dar paso a esta charla que hemos titulado Cuerpo, Twitter y Pandemia. Kiara Doná estudió en la Ludwig Maximilians Universität de Munich en Alemania, la maestría en alemán como lengua extranjera y filología del español y del portugués. En la Heinrich Heine Universität de Düsseldorf realizó otra maestría interdisciplinaria sobre las Américas y está por defender su tesis de doctorado, Materialidad en la obra de Margo Glanz, Abyección, Fetichismo y Subversión de la Memoria, bajo la dirección de Victoria Borso. Trabajó como lectora del Servicio Alemán de Intercambio Académico DAAD en la Universidad Nacional Autónoma de México durante nueve años y también en Argentina y México en el Instituto Italiano de Cultura. Desde 2012 enseña en el programa intensivo de verano de la Escuela de Español de Middlebury College en Vermont. Ha participado en diversos congresos internacionales y ofrecido conferencias en Europa, Estados Unidos y América Latina. Sus intereses son, entre otros, la literatura latinoamericana en general y la mexicana en particular, sobre todo aquella escrita por mujeres, la cultura popular, el arte y la biopolítica. Gracias por acompañarnos, querida Kiara. Bueno, muchas gracias por la invitación a ti a la embajada. Bienvenida. Y seguramente sabrán lo difícil que es presentar a Margo Glanz. Hay muchísimo que decir sobre ella, su historia y su trayectoria. Voy a leer unos fragmentos de su biografía para quienes no la conocen, tengan un panorama sobre quién es Margo y qué la hace tan destacada. Pero es una simplificación que no le hace justicia. Para realmente enterarse bien, al final de esta charla vamos a mostrar algunas páginas web de consulta en donde podrán aprender un poco más sobre ella. Aunque para saber más sobre la autora, lo que recomendamos es, por supuesto, leer sus libros, que son, en una palabra, muy deslumbrantes. Fragmentos de la biografía. La escritora, profesora y periodista Margo Glanz nació en la Ciudad de México el 28 de enero de 1930. Después de graduarse de Letras en la UNAM, Glanz siguió sus estudios académicos en París, donde obtuvo su doctorado en la Universidad de la Saubón. En 1958 empezó su trayectoria académica como docente en la UNAM. Fue fundadora y directora de la revista Punto de Partida de la UNAM en 1966. De 77 y hasta 85 fue colaboradora de Radio Universidad y también del periódico Uno más Uno. En el ámbito de la difusión cultural tuvo varios cargos. Directora del Instituto Cultural Mexicano-Israelí, del Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM y literatura en el Instituto Nacional de Bellas Artes, entre otros. De 86 a 88 fue agregada cultural en la Embajada de México en el Reino Unido. En 1995, más bien, desde 1995 es miembro activo de la Academia Mexicana de la Lengua, profesora américa de la UNAM, columnista del periódico mexicano La Jornada y novelista. Margot Glanz ha obtenido un gran número de premios literarios y distinciones durante su trayectoria como escritora y docente. Entre ellos, el premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela El Rastro, en 2004. El premio Javier Villorrutia por su novela Síndrome de Naufragios, en 84, unos años antes. El premio Magda Donato por las genealogías, en 1982, también anterior. El premio Universidad Nacional. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Lingüística y Literatura, en 2004. El Premio Internacional de la FIL, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en 2010. Recibió las becas Guggenheim y Rockefeller. Y ha sido profesora visitante en numerosas universidades como Harvard, Berkeley, Princeton y Yale, entre otras. Sus obras reflejan temas relacionados con erotismo, sexualidad y cuerpo, además de migración y memoria. Muchas gracias, Margo, por hacer. Muchas gracias, muy amable por la presentación. Y ya no me digan grande, por favor. Ya estoy grande, tengo 90 años. Gran fue la expresión. Nuestra gran autora. Pues, listos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. Puede comenzar. Bueno, muy bien. Qué gusto estar aquí contigo, Margo. Igualmente, Kiara. Muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, podemos empezar ya con el primer tema de la, bueno, que también está en el título de esta charla, que es el cuerpo. Generalmente, en tus textos, te concentras en una parte del cuerpo u órgano en especial y eliges, en muchas ocasiones, los que no pertenecen al imaginario del cuerpo idealizado, sea por su posición marginal, como los pies, o porque están censurados, como los fluidos corporales. Y exploras en todas sus facetas, las exploras en todas estas facetas, desde la fisiológica hasta la cultural. Puedes quizás hablar de tu interés por estas partes del cuerpo que acabo de mencionar y cuál ha sido tu intención trabajarlas. Mira, no sé exactamente cuál ha sido mi intención trabajarlas. Es una obsesión que he tenido desde muy joven, quizás observando mi propio cuerpo, mirando mi perfil, que no me gustaba, porque tenía el perfil de emperador romano, y no me gustaba. Entonces, traté de ver un poco lo que significaba ser un cuerpo para mí misma. Y luego también, siempre que estoy trabajando la literatura y mis propias obras, me estoy fijando en el cuerpo y tal como lo ven los autores, sobre todo que es un cuerpo colonizado por una mirada masculina. Entonces, yo he querido desmontar esa mirada y trabajarla desde mi punto de vista más femenino. Y por eso lo trabajo. Ahora, ¿por qué trabajo fragmentos del cuerpo? No sé muy bien, pero mi literatura en sí misma es fragmentaria y voy trabajando por partes. Y he trabajado, pues, como tú dices, el pie, que es una cosa muy importante. Estamos parados sobre los pies, estamos siempre sobre la tierra y trabajo también la dicotomía, este cuerpo bajo y cuerpo alto, por ejemplo, muchísimo. Lo he trabajado en Sor Juana, que es verdaderamente muy importante para ella, esos altibajos entre lo alto y lo bajo. Hasta la Virgen María está constantemente subiendo y bajando al cielo y a la tierra. Entonces, a mí me parece interesante ese juego alternativo entre lo alto y lo abajo, que creo que también es muy importante en mi escritura. Paso de una cosa a la otra, de lo más sublime, a lo más banal, a lo más obsceno, a lo más ordinario. Eso también tiene una conexión con Bataille, ¿no? Que suele trabajar estas conexiones entre lo alto y lo bajo, no tanto para rescatar lo bajo, sino para, digamos, derrumbar jerarquías, ¿no? Bueno, quizás uno de los textos más importantes que ha escrito Bataille es un texto muy pequeño que publicó en Document, que se llama El dedo gordo del pie. Es decir, que no solo fragmenta el cuerpo y trabaja el pie, sino que trabaja una parte del pie, que es el dedo gordo. Y Bart escribe un texto interesantísimo sobre ese texto de Bataille, que a mí me parecen dos textos extraordinarios que son como referentes para mí, aunque claro, la obra de Bataille son muy importantes para mí, como la de otros autores. Parto de ellas, pero acabo trabajando de una manera, pues, muy obsesiva y muy particular mía. Me parece muy interesante trabajar, y digo, esa fragmentación extrema a la que somete Bataille el cuerpo humano, me parece muy, muy, muy relevante y muy productora de posibles nuevos textos y nuevas reflexiones. Muy bien. Bueno, precisamente de este subestilo tan peculiar que quería hablar ahora, en tus textos hay un afán constante de derruir dicotomías. Con eso me refiero a dicotomía, a binomios como materia, espíritu, ser humano, animales, masculino, femenino, puro, impuro, alto, bajo, y también derribas cánones estéticos, ¿no? A través de tu estilo tan particular que se caracteriza, como tú ya has mencionado, por la fragmentación, por las mezclas de géneros y disciplinas que no permiten el encalcillamiento de tu obra. También los temas se mezclan sin aparente conexión, como por ejemplo la Shoah con la moda, la santidad con la abyección, los peinados con la represión o la pena de muerte, o los zapatos con la subversión. ¿Cómo le explicarías a un lector que nunca te ha leído esas mezclas de estilos y de temas que no aparentan conexión entre sí? Bueno, yo creo que las conexiones trato de que sean aparentes, ¿no? Es decir, al hacer las conexiones muestro, creo, que entre las cosas siempre hay esa relación, que no podemos prescindir de lo bajo y de lo alto, de lo banal y de lo sublime. Que todo tiene, es decir, estamos de por sí, somos seres humanos que tenemos que descargar las inmundicias, ¿no? Y que al mismo tiempo podemos ser maravillosos, tener, no sé, ser excelsos de una manera paródica, si tú quieres, pero al mismo tiempo tenemos que enfrentarnos a lo vulgar, a lo elemental, a las secreciones, a la mierda, a la orina, al sudor y a la belleza, ¿no? Es decir, yo pienso, por ejemplo, una cosa muy extrema. La bomba de Hiroshima produjo un desastre brutal, que todavía tiene consecuencias. Sin embargo, a los pocos días de haber caído la bomba, nació una flor. Eso me parece muy interesante. Me parece la posibilidad de redención, a pesar de lo terrible que puede ser el mundo, el mundo que estamos viviendo ahora, que parece ser un mundo acabado por la pandemia, un mundo que nos permite, que no nos permite relacionarnos con nosotros, que nos exige entrevistarnos por Zoom, ¿no? Este, por un lado maravilloso, que podamos hacer esto, que tú estés en Alemania y que también es en Alemania nuestra querida amiga, la que me... Y tú, que hace tanto tiempo, hace tanto tiempo, estás, estás trabajando mi obra, cosa que te agradezco enormemente, porque como tú propia, como tú misma lo has dicho, es una obra que no me ha permitido ser excesivamente popular, porque no respondo a las expectativas de cualquier lector. Al contrario, lo pongo en brete, porque trabajo justamente cosas que son muy difíciles de trabajar y sobre todo de conjuntar. Yo creo que eso es muy importante. Creo que la metáfora es algo que unifica dos cosas que aparentemente no tienen ninguna relación. Bueno, no digo nada nuevo, pero creo que yo en mi obra, hago justamente eso. Hago asociaciones que son probablemente inéditas, porque hago corresponder cosas que aparentemente no tienen ninguna correspondencia entre sí y que acaban teniéndola a partir de una combinación que yo establezco y que a veces cuida trabajo de cifrar. Sí, es muy interesante, porque siempre hay como un elemento sorpresa también, ¿no? O sea, algo, le das un giro que no es, digamos, el común y corriente, ¿no? Ojalá. Ojalá. No, por supuesto. Bueno, tu obra se vincula mucho con la de ciertos personajes que mencionas de manera reiterada en tus textos y que muchas veces son un guiño a tu manera de trabajar o de tratar ciertos temas. Uno de estos personajes es el pintor anglo-irlandés Francis Bacon. Tanto en la pintura de Bacon, como en tus escritos, el cuerpo siempre se muestra en todas sus facetas, desde la más gozosa hasta la más dolorosa. Ambos trabajan la boca, por ejemplo, como el lugar donde se manifiestan las pulsiones, desde la líbido oral, pasando por la agresión, la violencia, el dolor, hasta la muerte. ¿Por qué esta obsesión con la boca y los dientes? Bueno, la obsesión con Bacon ha sido muy larga. Bacon es probablemente el pintor que mejor expresó lo que fue la Segunda Guerra Mundial. El nazismo, que exterminó millones y millones de personas y que creó estructuras que aún no nos hemos librado, que empezaron obviamente con los fascismos antes todavía y que ahora cumplimos 75 años de celebrar la caída de Mussolini, aunque no debemos celebrar porque seguimos en los fascismos, pero desgraciadamente, ya me estoy yendo por la tangente. Bacon expresa mediante su pintura, que es una pintura terrible, el grito de dolor, el grito de abyección, el grito de sufrimiento, el grito de lo que está pasando en el mundo y que solo se expresa a través de esa metáfora que es la boca abierta y los dientes, que a él le interesaban muchísimo y que empezaron a interesarle, sobre todo en ciertas pinturas de escaso. Por ejemplo, en Guernica, donde hasta los caballos gritan, aúllan, están expresando su dolor por el bombardeo de esa ciudad vasca. Entonces, digamos, a mí me pareció siempre como que sería el paradigma más apropiado para que yo pudiera trabajar un libro que me costó mucho trabajo terminar, más de 16 años, que era mi relación con la boca y con el dentista. Es decir, siento que obviamente la boca es uno de los elementos fundamentales de nuestra anatomía. Es decir, por la boca hablamos, por la boca besamos, por la boca comemos, por la boca gritamos. Es decir, es una parte fundamental del cuerpo a la que no podemos dejar a un lado. Entonces, a mí me ha interesado, como exploro otras partes del cuerpo, me ha interesado muchísimo explorar la boca y los dientes en una herida absurda. ¿Cómo se llama el libro? No me acuerdo. Ya me asombró cómo se llama mi libro. Por breve herida. Por breve herida. Por breve herida. Aquí lo sé. Sí, gracias. Por breve herida es, bueno, una frase, un verso de Calderón de la Barca, otro autor que me ha interesado enormemente y que trabaja también elementos muy particulares del cuerpo, como el cabello, por ejemplo. Estuve buscando título para ese libro y le encontré que ese verso de Calderón le daba sentido, aunque es un sentido oblicuo. No explica exactamente de qué se trata el libro, pero como el libro plantea el problema de la herida, relación con la vida y con el propio cuerpo, la cosa más banal como ir al dentista, ¿no? Es decir, ese sufrimiento tan especial que es llegar con un dentista, abrir la boca, que le pongan a uno una serie de instrumentos y que el médico lo esté aún observando. Y lo que una profesión ahora es la más peligrosa del mundo porque está conviviendo con la saliva, que es lo que nos produce el virus, ¿verdad? Digo, mi pobre dentista, que es una maravilla, no puede atender. Bueno, ya me estoy yendo por la tangente, pero no importa. No, no, está muy bien. Bueno, pero siguiendo con este tema, en por breve herida, te refieres también a la reconstrucción de los dientes, paragonándola a la construcción de un texto. ¿Cómo se relacionan los dientes con tu forma de escribir? Bueno, creo que en todos mis textos, por ejemplo, están apariciones, la escritura está muy vinculada con el acto mismo de escribir y por la producción del texto. Siempre trabajo en mis textos una especie de poética de mi propia escritura. Entonces, siempre hay un paralelismo que se establece quizás de una manera subyacente o a veces muy explícita, como en apariciones, en donde la escritura de la mujer que participa en la vida sexual en una pareja muy extrema, se dedica a escribir la vida de unas monjas que viven también una vida muy extrema y que quieren prescindir del cuerpo, haciendo que el cuerpo sea absolutamente presente. La imposibilidad, digo yo, de prescindir del cuerpo es lo que es uno de los elementos más importantes de mi sexualidad. La importancia absoluta del cuerpo a pesar del mundo místico. Las místicas, las monjas que querían ser santas, las monjas que buscaban la santidad, a través fundamentalmente de la flagelación, el ayuno, tratando de que el cuerpo no existiera, de anularlo. Por ejemplo, las monjas trataban de hacer que su cuerpo se asemejara al cuerpo de Cristo, al torturarlo, al emasiarlo, al permitir que hasta la menstruación desapareciera, porque al hacerlo tan sufriente no podían tener las funciones naturales. Y de esa manera equipararse con Cristo, su esposo muerto. Me parece muy interesante este tipo de relaciones. Y creo que en mi obra insisto profundamente en que el cuerpo es imposible prescindir del cuerpo. Y que aún en las relaciones más extremas, en donde se pretende que solo está el espíritu, como en el misisismo, el cuerpo es esencial. Muy bien. Esa era una pregunta que te quería hacer luego, pero vamos a regresar sobre el tema de la escritura más tarde. Y sigo con el tema del género. El tema del cuerpo desde una perspectiva de género también es una constante en tu obra que abordas también desde diferentes facetas. También, por breve herida, precisamente el título hace referencia a un feminicidio, o sea, a la muerte de una mujer encargada por su esposo. Pero podrías hablarnos un poco de tu acercamiento tan peculiar al tema del ensañamiento sobre el cuerpo femenino, su mercantilización, que tratas de manera explícita, pero a menudo también mediante asuntos en apariencias nimios, como la moda, o que supuestamente no tienen relación, como acabo de explicar, con los dientes. Bueno, es decir, la mujer ha estado sujeta siempre a un trabajo en donde su cuerpo acaba siendo el punto de partida o el experimento para hablar de... Es decir, cuando hay una escritura masculina sobre el cuerpo, el cuerpo femenino siempre sirve como objeto. Lo vemos en Flaubert, en Madame Bovary, lo vemos en Santa, de Federico Gamboa, en donde la vida de una prostituta se vuelve la vida del escritor, porque vive de ella toda su vida, se vuelve su ligolo. Entonces, digamos, él habla de una prostituta por la cual se paga para tener relaciones sexuales, y él vive de esa prostituta y se vuelve como su padrote, digamos, ¿no? Es decir, y siento entonces que ya me perdí. Vuelveme a arrepentir lo que me querías decir. Bueno, de cómo es tu acercamiento tan peculiar al cuerpo femenino. Bueno, a veces lo dices explícitamente en todas tus obras. Por ejemplo, en Coronada de Moscas habla del cuerpo, de la anorexia, por ejemplo. ¿Sí? Hablas de los cuerpos femeninos también a través de la moda. ¿Sí? Y después tienes, digamos, hablas del cuerpo, pero en una manera más sutil o no directamente, ¿no? O sea, a través de la moda o a través de los dientes. Por ejemplo, cuando hablas de Berenice, ese cuento, esa obra de Edgar Allan Poe, que también, o sea, tiene que ver con feminicidios, ¿no? Entonces, bueno, a veces le entras directamente al asunto y a veces, o sea, como que le das ese giro tan peculiar tuyo, ¿no? Hablando a través de otros temas, ¿no? Entonces, si nos podrías un poco profundizar sobre esta... Bueno, es decir, como te dije hace un rato, la obsesión con el cuerpo femenino empezó con mi propio cuerpo y constantemente, a través de mis lecturas, que fueron muy tempranas, me preocupaba yo ver cómo se analizaba el cuerpo de la mujer y cómo se veía la mujer. Y he trabajado muchísimo sobre eso. Acaba de salir un libro en Argentina, que también se está distribuyendo en España, que se llama El Cuerpo... El texto encuentra un cuerpo, en donde hago una serie de lecturas. Es un libro sobre la lectura. Es un libro en donde todas las lecturas están relacionadas con la forma de ver al cuerpo y ver a la mujer en la literatura masculina y en alguna literatura femenina. Trabajo, por ejemplo, a los escritores del siglo XVIII, los libertinos, como Sade, como Fourier, como Richardson, que aparentaba ser un puritano, pero que en realidad da pie a que su Clarisa le sirva a Sade para escribir Justine y Juliette, ¿no? Que es muy importante. O tenemos a Defoe, que escribe Moll Flanders, o tenemos a Klenal, que escribe Anne Hill, o tenemos a Diderot, que escribe un libro maravilloso que se llama Las alajas indiscretas. Y luego trabajo también en donde lo que es muy importante es que el sexo femenino es el que habla. Es un trabajo que luego hizo Foucault en un libro sobre la sexualidad, en donde habla del libro de Diderot, diciendo que en el libro de Diderot Las alajas indiscretas es el sexo el que habla. Pero yo lo trabajé, no es el sexo el que habla, es el sexo femenino el que habla. Entonces trabajo eso. Luego trabajo en el XIX a escritoras fundamentales, sobre todo de lengua inglesa, como Las Bronte, como Jane Austen, como Virginia Woolf, como George Elliot, escrituras que trataron de poner en escritura lo que ellas veían sobre las mujeres. Y, por ejemplo, en mi escritura ensayística, que a mi modo de ver es también bastante creativa, trabajo elementos que son muy importantes. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando tragedia griega, porque estoy en un chat con varios amigos, que estamos analizando una tragedia griega cada dos semanas. Hoy ya estamos trabajando las suplicantes de esquilo, y estoy trabajando un libro interesantísimo que se llama El cuerpo virginal de Giulia Sisa, una escritora italiana, que trabaja el tema de la pitia, la pitonisa de Delfos, que se sienta en un taburete, y los efluvios de la posible adivinación de Delfos pasan por su vagina y de la vagina suben a su boca. Entonces, yo pienso que yo escribí un texto que ahora quiero relacionar con eso. Es muy interesante mi texto, que se llama La Malinche, Sus padres y sus hijos, o la lengua en la mano, porque La Malinche es un cuerpo total que se utiliza sexualmente, pero se utiliza fundamentalmente por su boca. Entonces, es una mujer que habla como Sherazada por sus dos bocas. A mí me parece importantísimo ese trabajo, trabajar el sexo femenino como una boca, la boca de abajo y la boca de arriba, que lo trabaja muy bien también Julia Sisa. Yo la había trabajado antes de que ella escribiera, no me quiero poner muy elegante, pero yo trabajé lo de La Malinche hace mucho tiempo, y ella publicó su libro en el 85, y yo la he leído muchísimo. También me interesa muchísimo otra gran filóloga y helenista, que es Lico Loro, que trabaja el mundo helénico desde un punto de vista que no han trabajado casi ninguno, bueno, varias escritoras norteamericanas que han trabajado el tema también lo hacen, pero ella indaga sobre las relaciones que tiene el mundo griego con la mujer, que siempre segregó a la mujer, la lanzó, la relegó al gineseo, aunque es una democracia, se supone la democracia griega, las mujeres no eran ciudadanas, eran igual que los esclavos, no podían hacer una serie de cosas si no iban con sus maridos. Las únicas cosas que podían hacer, por ejemplo, es participar en una fiesta interesantísima, que era secreta, dedicada a Deméter, son las tesmoforias, que tienen mucho que ver con los ritos órficos y con los ritos eleusillos. Todo eso me parece muy interesante porque aclara muchas formas de ver a la mujer. Manejamos todavía categorías que impuso Aristóteles y que tienen que ver con Platón, que tienen que ver con Sócrates, que tienen que ver con la tradición griega democrática, ¿no? Y que seguimos de alguna manera sufriendo y que se sigue sufructuando, sobre todo desde el punto de vista masculino. Estamos ahora en una etapa fundamental en que las mujeres están decidiendo poder ser autónomas y que de alguna manera estamos enfrentando a un momento gravísimo en donde la pandemia parece querer acabar con esa posibilidad porque nos quita la posibilidad de estar en el ágora pública y manifestarnos como nos manifestamos en el 8 de marzo o en el 9 de marzo en México. Entonces, digamos, todo eso me parece que no tiene ninguna relación, tiene una relación exacta e interesantísima y a mí me interesa mucho. Por eso trabajo tantos aspectos. Soy como muy curiosa y trato que muchas de las cosas que trabajo son aparentemente totalmente distintas unas de otras tengan una relación porque la tienen y esa relación oculta es la que estoy siempre buscando. Es decir, que la epidemiología relaciona la posibilidad de salvación de una epidemia en el momento en que el ganado establece, digo, que la gente se comporta como ganado. Es decir, que la pandemia se acaba cuando todos están inoculados, cuando colectivamente una población que sufre el ataque de una pandemia se inocula de esa pandemia y ya no puede cundir la infección. Ese tipo de cosas me pareció muy interesante, el motivo me pareció muy doble. Trabajé como metáfora el hecho de que esa posibilidad de redención del ganado, de redención de la manada a través de la pandemia y la posibilidad de que nos curemos como manada provoca también una relación con la falta de libertad porque solo como manada nos podemos liberar pero no como personas individuales, cosa que estamos viendo en este momento. Creo que lo expliqué muy mal, pero bueno, en mi texto lo explico bastante bien. Sí, está bien. Bueno, también anticipaste algo que te quería preguntar, pero a lo mejor regresamos sobre este tema que bueno, precisamente la pandemia era el tema con el cual quería seguir, también porque tiene que ver con la enfermedad que es otra vertiente de tu trabajo. ¿Cómo, bueno, ya anticipaste algo, pero cómo aproximarías el tema del coronavirus en relación al cuerpo individual, es decir, la enfermedad como tal y también sobre sus efectos sobre el cuerpo social? bueno, ya acabas un poco de anticipar, ¿no? O sea, la falta, la renuncia, ¿no? a las libertades, ¿no? Y espero, no sé, si a lo mejor puedes precisar un poco más. Bueno, se ha dicho mucho Foucault, Agamben, todos los que están hablando ahora de la pandemia, que es una forma de abolir las libertades y que nos están obligando a obedecer y que nos están obligando a que el cuerpo social se fragmente en cuerpo individual pero al mismo tiempo en cuerpo colectivo porque nos aislamos colectivamente, nos aislamos cada uno por nuestra parte, pero es un mandato colectivo para que podamos en la pandemia tenemos que aislarnos cada uno de nosotros, pero es un mandato colectivo que se traduce en aislamiento, es decir, en hacer que cada quien esté aparte, pero eso también provoca pues consecuencias muy graves, muy buenas por un lado, por ejemplo, yo estoy escribiendo como enloquecida porque me piden miles de cosas, no estoy volviendo popular a estas alturas de mi vida, entonces me están pidiendo que haga yo guiones y que haga yo textos, etcétera, y lo estoy haciendo porque estoy escribiendo un libro sobre la pandemia, uno del 959 mil libros sobre la pandemia que vamos a escribir todos, pero no me importa, lo voy a escribir también yo, y entonces me pongo a reflexionar sobre eso, cómo la posibilidad de la redención de la manada, es decir, que la infección, la pandemia se termina cuando la manada deja de estar infectada y cuando es lo único positivo, podemos volver a ser colectivos cuando la manada deja de ser individual, ¿no? Cuando dejamos de aislarnos y al mismo tiempo provoca este problema de la libertad, ¿no? Y que probablemente pueda incidir en la libertad de las mujeres, como decía Simón de Beauvoir, cualquier cambio cultural, político, social, religioso, inmediatamente ataca a las mujeres y a su cuerpo, lo vemos perfectamente en los extremos de las religiones fundamentalistas como los musulmanes, los judíos ortodoxos, los evangélicos, etcétera, que nos están ahora verdaderamente invadiendo otros de los elementos importantes que tenemos que considerar. Esta invasión del evangelismo que lo estamos viendo en Estados Unidos, que lo estamos viendo en toda América Latina y que son religiones que siempre están en contra de la mujer. y la pandemia en algún nivel también nos produce la posibilidad de aislamiento y de que las mujeres no podamos seguir actuando como estábamos actuando colectivamente, porque ya participar en una manifestación se vuelve antipandémico, lo digo mal, pero bueno, se vuelve como negativo para una pandemia, ¿no? No sé, ya me estoy haciendo bolas. No, pero bueno, quizás podemos seguir sobre este tema porque uno de los efectos del confinamiento ha sido también el aumento de la violencia en general, la intrafamiliar y sobre todo la de género, ¿no? ¿Crees que el tema del coronavirus invisibiliza aún más a estas víctimas de la violencia? Mira, como la pandemia ocupa toda nuestra realidad, todo el tiempo estamos hablando de la pandemia, te piden artículos sobre la pandemia, hablamos sobre la pandemia, te llaman por teléfono y lo que dices es que estoy muy cansada porque estoy, ¿cómo termina esto? Digamos que todos estamos colectivamente, es una pandemia que imagina a ti y en nuestro imaginario casi lo único que existe esta soledad que tenemos que sufrir para poder ser colectivos después, ¿no? Entonces es terrible eso, ¿no? Y eso, claro que de alguna forma invisibiliza un movimiento que exige una colectividad, no podemos pelear contra el aborto si no peleamos todas juntas, no podemos pelear contra los feminicidios si no peleamos todas juntas, claro que cada quien puede pelear individualmente, yo lo hago a través del Twitter, a través de mis artículos, a través de mis conversaciones, etcétera, lo hacemos las mujeres, pero esta obligación de permanecer en casa, por ejemplo, yo leía hoy en la mañana un caso que me sobrecogió de una niña de 14 años llamada Lupita que fue asesinada por su madre y su padrastro y varios parientes suyos que la golpeaban terriblemente y amaneció muerta, ¿no? Es decir, la violencia intrafamiliar se convierte en una violencia no solo contra la mujer sino contra los niños. Acabo de ver también un documental en Francia que los padres están histéricos de tener a los hijos en casa y de tener que estar pastoreándolos y trabajando con ellos como si fueran maestros y haciendo las tareas de escuela en casa. Eso acaba irritando profundamente acabando con las relaciones más íntimas más importantes que nos hace volvernos terribles contra nuestros propios seres más queridos con nuestros hijos con nuestros maridos con nuestros amigos etcétera, ¿no? Porque estar asinado produce una irritación casi imposible de contener, ¿no? Bueno, también nos muestra el corona nos muestra también que es necesario quizás repensar nuestro modelo social y económico que estamos llevando. Nos ha mostrado los límites de las políticas neoliberales a través del colapso del sistema de salud mediante la precariedad laboral que ha afectado a gran parte de la población mundial. También nos hace prever el deterioro de los mercados internacionales y el crecimiento de las desigualdades. Se discute también mucho sobre estos efectos negativos que tendrá esta crisis pero también igualmente se habla de que el virus puede tener una posibilidad para hacer reajustes en nuestra vida. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Eres pesimista o optimista? Me parece muy importante pero a veces soy optimista por ejemplo cuando pienso que el agujero de ozono parece que se está cerrando que los mares están más limpios que los animales corren felices por las calles que el agua en Acapulco se volvió azul la contaminación en la India permite acabar la contaminación en la India permite regresar 20 años atrás que se pueden ver los Himalayas todo ese tipo de cosas es maravilloso me da un terror terrible pensar como también la pandemia y los resultados de la pandemia han exacerbado todos los sentimientos tan brutales que puede tener el ser humano contra el ser humano y cuando releo por ejemplo el libro de Daniel Defoe El año de la peste y veo que las conductas de los hombres del siglo XVII y las conductas de los hombres del siglo XX o XXI son semejantes me asusta y pienso que a veces no puedo ser optimista aunque quisiera hacerlo quería pasar ahora al tema del erotismo en el encierro antes acabamos hablamos de apariciones donde tú has trabajado mucho el erotismo desde la perspectiva del encierro en relación a las monjas y a su amor hacia el esposo divino que a pesar de su ausencia o de la ausencia de su cuerpo es muy carnal como decías bien tú antes en estos tiempos actuales de confinamiento se habla mucho de sexo virtual de sexting donde el encierro se vuelve el lugar del encuentro la falta de la dimensión táctil es sustituida por la pantalla por los selfies del cuerpo desnudo por la palabra cachonda en el chat ¿qué relación ves entre lo que tú describes de la carnalidad del cuerpo místico con estas formas de vivir la sexualidad hoy en día? bueno me parece que los conventos tan gigantescos harén harén es decir que el Cristo era el sultán de las monjas vivían por él y era un Cristo muerto pero para acercarse a él tenían de alguna manera que masturbarse es decir ahí nos acercaríamos a Sade que trabajó la relación entre placer y dolor ¿no? las monjas se acercaban a Cristo corporalmente masturbándose con el dolor ¿no? creo que de alguna forma el sexo a través del internet se vuelve una masturbación colectiva ¿no? otra de las formas de la colectividad en solitario ¿no? es decir la masturbación que siempre ha existido se vuelve una conmasturbación gigantesca casi pandémica ¿no? todos podemos gozar con aparatos o con las manos ¿no? porque claro podemos pensar en el otro o en la otra a través de de lo que el el internet nos provoca hay una película que vi recientemente Juliette Binoche creo que como se llama no sé si me gusta demasiado la película pero es interesante porque explora justamente esa relación en donde una mujer a través del internet a través del chat a través del facebook organiza una relación con un joven de 30 años más joven que ella que se pende brutalmente con ella y quisiera por conocerla y ella logra diferir su 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 pena porque su marido la ha abandonado por una mujer más joven teniendo a ella una pasión por un hombre más joven pero virtualmente ¿no? me parece interesante como planteamiento no sé si como película me parece maravillosa la Binoche actúa extraordinariamente bien pero me parece un poco que hace concesiones al público pero es interesante como planteamiento creo que es el planteamiento que nos estamos haciendo ahorita como la sexualidad adquiere una consistencia pandémica a través de la pandemia ¿no? me parece interesante y de la pantalla muy bien bueno vamos a pasar al tema del Twitter que también lleva el título de esta charla entre nosotras y quiero hablar de tu libro y por mirarlo todo nada veía que está elaborado a partir en parte de tweets y en parte por información autobiográfica condensada en formato de tweets la primera oración de este libro te preguntas cómo las redes sociales impiden a sus usuarios distinguir entre lo que es importante de lo que no lo es ¿no? como decías tú una pandemia también de informaciones que no sobrepasa por otro lado en muchos de tus textos muestras que se pueden decir cosas importantes desde lo que aparentemente no tiene importancia o que parece banal o niño ¿es una contradicción o son dos caras de la misma moneda? ¿no se explicaría? son dos caras de la misma moneda yo también lo trabajo en saña lo trabajo también no son tweets pero son textos breves lo trabajo mucho también y yo también me acuerdo que también he trabajado mucho los tweets y yo también me acuerdo y trabajo también el mismo sistema de relación entre la biografía literaria la autobiografía literaria la autobiografía personal y también la pluralidad de intereses que me mueven que gracias al tweet he podido conjuntar creo que el tweet me ha servido mucho yo siento que si en la mañana me levanto y no escribo tweets y no veo tweets estoy perdida como si no me hubiera puesto ropa interior pero al mismo tiempo he tratado desde el principio que entré a las redes sociales bueno tengo pocas redes sociales no tengo Instagram tengo nada más Twitter y Facebook que no me interesa tanto el Facebook pero me interesa ver sucede con el Facebook y sus consecuencias políticas he trabajado la crítica al Twitter y lo que produce de positivo de negativo yo creo que en el Twitter tú puedes ver lo que es bueno y lo que es malo no me quiero poner maniquea pero puedes ver si tienes un poco de sentido de la ironía y si tienes una capacidad de jerarquizar puedes verlo ahora siento que mucha gente muchos de los Twitteros no lo tienen entonces por eso me pareció importante hacer ese libro haciendo que temas absolutamente banales coincidieran con temas profundamente significativos yo sí trabajo lo alto y lo bajo trabajo la banalidad y trabajo lo trascendente digamos pero trato de ver la importancia que puede tener lo que parece banal y la relación que tiene con lo trascendente pero creo que es diferente a esa sobrealimentación en donde se van colectivizando mejor dicho se van coleccionando una serie de temas y se van colocando unos tras otros sin absolutamente ningún distanciamiento irónico y jerárquico y que eso nos hace más ganado somos más mucho más y comportamos como manada hablando de la manada de la pandemia otra vez y por qué decidiste de cambiar de medio o sea recoger los tweets en forma de libros hay creo que Ignacio Ballester Pardo habla de twitteratura por qué decidiste cambiar o sea no lo dejaste en el tweet y lo recogiste creo que es una nueva forma de comunicación creo que las redes sociales obviamente es un lugar como lo que estoy diciendo una conversación plana las redes sociales han cambiado totalmente nuestra forma de ver el mundo hay que ver justamente por ejemplo el zoom es una red social y el zoom la inventó un japonés que emigró a los Estados Unidos y que trató de emular a todos los que han hecho facebook twitter etcétera etcétera whatsapp todo eso y que se ha hecho millonario en dos meses son tres meses y que ahora tiene siete mil millones de dólares uno de los millonarios más importantes de Forbes porque claro inventó el zoom el zoom nos permite comunicarnos como ahorita estamos haciéndolo estamos viendo como las redes sociales alteran profundamente nuestro sentido de realidad nuestra relación con ella relación entre seres humanos etcétera digo no podemos volver digo por ejemplo yo ya no uso casi el teléfono el teléfono fijo uso el teléfono celular que en una cosa pequeñísima me sirve para miles de cosas y mucha gente amigos míos por ejemplo Mario Bellatín escribe su libro sobre el celular ¿no? yo no lo puedo hacer lo escribo sobre la computadora pero veo en el celular los twitter y no puedo dejar de estar conectada con el mundo ahora el tweet me interesó porque primero fue una relación política importante con la primavera de los países árabes que terminó nefastamente pero me pareció interesante que poblaciones estaban muy subyugadas por el oscurantismo de las religiones fundamentalistas pudieran encontrar en el twitter una forma de rebelión aunque esas sociedades lograron aplastar esa rebelión sin embargo me pareció que tenía posibilidades me parece interesante entrar a eso y ver qué podía yo hacer otro lado otra cosa importante como la fragmentación es mi fuente mi punto fuerte porque me interesa esa pluralidad de intereses que me llevan de un lado a otro y que me hacen perder casi la razón porque me gusta todo y me interesa todo y sigo siendo muy curiosa afortunadamente y me permitía centrarme aunque parezca contraditario paradigmático contradictorio que estoy diciendo y sigue siendo un medio muy importante para mí y lo estoy utilizando creo que muy creativamente ahora voy a volver a usar este medio para mi libro sobre la pandemia que va a ser de alguna manera seguir un poco un poco nada más la estructura de por mirarlo todo nada miraba nada veía pero que se va a combinar con otras formas de estructura que estoy pensando y que tiene que ver de alguna manera con mis obsesiones obvias y tradicionales y obsesivas obsesiones obsesivas es decir voy a seguir trabajando esta pluralidad de intereses y voy a trabajar a través de esa fragmentación y a través de la relación entre los fragmentos que van a como los mosaicos van a convertirse si es posible en un todo coherente muy bien bueno y ahora la última pregunta tu literatura se relaciona con la de autores de generaciones más jóvenes por tu actitud por los temas que tratas como por ejemplo el alejamiento del antropocentrismo el fetichismo el vínculo entre la ciencia y la literatura la incorporación de la cultura popular en tus textos el uso de las redes sociales y la difuminación entre los medios y los géneros ¿cómo logras estar tan metida en el mundo actual e impactar a muchos jóvenes? bueno afortunadamente mis lectores están volviendo más cada vez más los jóvenes cada vez que estoy muy relacionada con chicas jóvenes a las que admiro enormemente que están produciendo una literatura interesantísima en mi país y en todos los países que son como mis compañeras por ejemplo acabo de hace un año publicamos un libro que se llama Tsunami está conformado por casi puras muchachas entre 30 28 35 años y yo una vieja de 90 estoy entre ellas ¿no? y ellas me quieren me quieren mucho me siguen les harían por ejemplo Verónica Gerber Jasmina Barrera Eguadru Penetel Luis Eli no sé si todas me quieren igual pero bueno Tarazona Yolanda Segura muchas chicas que son verdaderamente muy extraordinarias y se están volviendo lo más importante de la literatura actual esperemos que no se aplasten con esta oblicularidad del aislamiento porque son madres porque son hijas en fin todo esto ¿no? entonces digamos ellas ellas y ellos muchos jóvenes también son los que más me leen tengo muchos 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 lectores que han aumentado yo creo que gracias al Twitter el Twitter me ha ayudado mucho a ser más conocida porque mis Twitter son interesantes también no es porque yo piense que son interesantes sino porque me van saliendo porque tengo ideas y cuando no tengo una idea de qué voy a decir en la mañana siento como te digo pésimamente mal ¿cómo le hago ahora para no decir un Twitter? no porque sea ingenioso sino porque me interesa decir algo que sea una manera nueva no creo que sea tan no es tan espectacular pero algo que un puntito de cambio en lo que estamos viendo en las relaciones diarias a partir de las redes sociales pero no es solamente las redes sociales sino que es también digamos los temas y y la manera de acercarse también a estos temas que es muy novedosos ¿no? tú los vienes trabajando desde hace mucho tiempo pero se insertan también en una tradición ahora digamos de una digamos de una generación más joven ¿no? o sea que trabajan temas que trabajan generaciones más jóvenes pero tú lo vienes también quizás no te no te lo propusiste ¿sí? o a veces sí pero que se inserta en esta tradición ¿no? de escritores más jóvenes ¿no? no me lo propuse de una manera muy consciente pero me lo he propuesto siempre por eso mi literatura no ha tenido el alcance que yo debería tener mis compañeros de generación Sergio Pitol Monsi Valls Huacheco Juan García Ponce Salvador Elizondo etcétera fueron muy conocidos desde muy jóvenes también los de La Onda por ejemplo José Agustín Tainz etcétera y cuando yo empecé a publicar ficción en el 40 cuando tenía ya 47 años en 1977 decidí que yo era más joven que mis compañeros de generación porque estaba yo acercándome a los que estaban escribiendo en ese momento aunque yo creo que muchos compañeros de mi generación son maravillosos y son extraordinarios y siguen siendo muy vigentes como Sergio Pitol Salvador Elizondo Monsi Valls Pacheco ¿no? es decir me siento hermana de ellos pero también hermana de los más jóvenes menos de los de La Onda que ya no me interesa pero mucho más de los más jóvenes que me interesan cada vez más ¿no? bueno pues muy bien muchísimas gracias por contestar a mis preguntas que a lo mejor muchísimas gracias a ustedes por permitirme ser tan exuberante en mis respuestas en mis respuestas y bueno estoy verdaderamente agotada nunca pensé que esos minutos iban a ser tan largos y tan exhaustivos tan agotadores pero extraordinarios Margo que bruto que cátedra otra vez demuestra Margo Glanz estar en la punta de la lanza del pensamiento en nombre de la embajada y en el mío propio te agradezco infinitamente esta charla esta hora que nos abrió la mente en fin muchísimas gracias por haberlo planeado muchísimas gracias Luisa muchísimas gracias al señor embajador a quien le agradezco ser mi fan lo quiero conocer y muchas gracias por leerme y por tratar de que yo sea más conocida en un país que me interesa tanto como Alemania gracias eres lo máximo Margo adiós besos a a Kiara también por favor bueno gracias y disculpa por azotarte bueno gracias bueno adiós hasta luego gracias hasta luego chao 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 Gracias por ver el video.